Sur, voz, sueño y sentimiento, sur, pasión, guitarra y viento, sur, tu mirada se entuna y en los ojos cruce nula, sur, me tientan, me embrujan, me atrapan, sur, me llaman, me incitan, me matan, sur, me inspira, me llena de vida, sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Un saludo también para quienes nos siguen vía satélite, fuera de Andalucía o por Internet. Estas son hoy nuestras propuestas. En Salud al Día aprenderemos qué ventajas e inconvenientes tiene el consumo de sal y cuál es la cantidad diaria recomendada para nuestra salud. No nos olvidaremos de recorrer algunos de los paisajes más bellos de Andalucía, ni de mostrar primeros auxilios y remedios naturales para mejorar los cortes leves, nuestro estado de forma, las verrugas y nuestra espalda. Hola, soy Adam G. Fierski y te espero en Salud al Día. En Salud al Día visitaremos hoy la sierra para saber cómo combatir el colesterol malo. Además, analizaremos los mejores alimentos para el cerebro y los exámenes gracias al médico especialista en nutrición Antonio Escribano. También nos iremos a la costa con un mar de consejos saludables para toda la familia. Bueno, nos vemos en Salud al Día. Enseguida comprobaremos cómo cuidar de nuestra calidad de vida gracias al apoyo de las farmacias en Andalucía. Y aprenderemos en nuestro plató algunos consejos para mejorar la salud de nuestro estómago. No te pierdas Salud al Día. La sal es un elemento imprescindible en nuestra dieta. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo moderado para evitar algunas enfermedades. Si quieres saber cuál es la cantidad diaria adecuada, no se pierda el siguiente reportaje. María Ángeles y Beatriz viven en la costa andaluza. Diariamente quedan para charlar de sus asuntos mientras caminan durante unos 40 minutos junto al mar. Este gesto le reporta muchos beneficios, entre ellos uno que ni siquiera imaginamos. Al respirar aquí en la costa y con una alimentación rica en pescado, recibimos la cantidad de yodo y sodio necesario para nuestro organismo. La sal, con moderación, puede ser nuestra aliada. Porque es bueno comer sal. Pequeñas dosis de consumo de sal, lo que es sal común, que es el cloruro de sodio, no sería desaconsejable que lo tomara casi todo el mundo. Digo casi todo el mundo porque la gente que tiene problemas de hipertensión, eso sí que lo tiene que limitar. Pero en el sentido estricto de la palabra, casi todos los alimentos contienen un mayor o menor grado de sodio. Con lo cual una dieta equilibrada y sana podría aportar las necesidades diarias de ese mineral. Hoy Beatriz visita al endocrino para revisar su tiroides. Sabe que consumir sal yodada puede ayudar a mejorarlo. El tiroides, como vosotros sabéis, para que nosotros podamos tener una actividad cerebral normal. Sin una hormonatividad suficiente, nuestro sistema nervioso se vería muy afectado. Tenderíamos a la depresión. Podríamos en un momento determinado aumentar de peso. Y sobre todo, lo que es más importante, es que nuestro tiroides es fundamental para la temperatura corporal. El agua de mar es una disolución de distintos sulfatos, sales, bicarbonatos, donde el cloruro sódico representa el 78% del total. Aquí se produce la sal más natural, extraída de manera artesanal. Joaquín lleva en la salina desde que era un niño. Dice que este es el truco de su salud de hierro. Yo desaludo ahora mismo bien. Yo no sé si es por la cuestión de la salina, que es una cosa que es sana y es buena. Porque tú ahora mismito te haces un arañón, te metes ahí, te escuecerá. Eso te secura totalmente. La carencia de sal en nuestro organismo, concretamente de potasio, puede provocarnos calambres, náuseas e incluso convulsiones. El sodio que nos aporta es imprescindible para la transmisión de los impulsos nerviosos. Esta es la flor de sal. ¿Qué es lo que ocurre con la flor de sal? La sal es tal fuente de salud que ahora se plantea la explotación de la salina, enfocada al cuidado y al bienestar. Son propuestas que se hacen desde la Universidad de Cádiz. El potencial para la salud de la salina es tremendo. Ya son bastantes las ideas e iniciativas que hay de poder desarrollar zonas de balneario de talasoterapia, pediluvio, recircular el agua por ciertas plantas, ciertas algas y después poder hacer flototerapia. Agua salada, viento de levante y poniente, sol y paciencia es la receta para obtener la mejor sal marina. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de sal de manera moderada. Para los adultos la cantidad diaria es de 6 gramos y para los pequeños no debe exceder los 4 gramos al día. Si bien las necesidades de este mineral pueden variar según la edad, el clima, la actividad física que realicemos o si padecemos alguna dolencia, en este último caso, ojo con la sal. ¿Es mejor la sal normal o la sal yodada? Yo compro las dos, pero yo no sé por qué. La sal yodada, la sal es la misma, lo único que pasa es que se recomienda una cantidad de yodo al día. Bien podemos unir el flúor y el yodo, con lo cual tendríamos una sal fluoro-yodada, que son muy buenas en el yodo para el tiroides y en el flúor es muy importante para toda la dentición. La carencia de yodo puede provocar problemas para el feto en embarazadas, deterioro severo de las facultades motoras, enanismo y otras malformaciones congénitas que podemos evitar si cambiamos nuestra sal habitual por la sal yodada. Tomo moderadamente la sal porque, como siempre se ha dicho, hay que ser bastante cuidadosos con eso y la verdad es que no, no abuso de ella. La mayor parte de la sal que tenemos en el organismo, alrededor de 300 gramos, la adoptamos mientras consumimos alimentos como la leche, la carne o el pan. En la fruta y la verdura como mineral se encuentra el sodio. El pescado siempre va a contener mucha más sal que la carne y además la parte positiva de todo esto es que contiene yodo, que en muchas ocasiones es un mineral que necesitamos sobre todo aquellas personas que tienen problemas de tiroides. Una dieta sana y equilibrada puede ser la solución. Por eso, anoten esta sencilla receta con pescado como ingrediente principal. A continuación os vamos a preparar un plato muy saludable bajo en sal que se llama rodito de salmón. Primero os cocemos el pescado solo y exclusivamente con un poquito de laurel. Una vez cocido se desmenuza, se le quitan las espinas y se mezcla con cebollita muy picada, muy poquita sal y mayonesa. Se coge el salmón ahumado y se rellena. Ya lo saben, el mar es una cantera de yodo. Esta sustancia que está en el ambiente aparece en cantidades óptimas en la costa y en aquellos lugares que se encuentran a menos de 100 kilómetros del mar. Hasta que podamos visitar la playa, recordemos que en el consumo moderado de sal yodada podemos encontrar la solución a enfermedades del tiroides. Una buena manera de mejorar nuestro bienestar consiste en aprovechar estos días para pasear por algunos de los paisajes más bellos de Andalucía. Buenas tardes, Rosa María. Hola Roberto, nos encontramos en la Puebla del Río, concretamente en el Corredor Verde de Guadiamar. Una zona que sufrió una gran contaminación durante el vertido de Andalucía, pero que a día de hoy se ha recuperado y supone una zona muy saludable donde poder pasear en familia y pasar unos días fantásticos. Podemos encontrar una gran cantidad de fauna diferente, podemos encontrar zorros, meloncillos, podemos encontrar grandes bandas de espátulas, de moritos, gaviotas. Es un sitio donde se puede practicar el senderismo, donde podemos practicar bicicletas o incluso rutas a caballo. Para los amantes de la fotografía supone un gran recurso ya que en esta zona podemos ver a poquita distancia especies tan impresionantes como las garzas imperiales. Así que ya lo saben, apuesten por mejorar su salud disfrutando de nuestros espacios naturales. Papá, papá, que no tan de mecos, que estos son de pegar primero y pegar después. Seguro que han reconocido al actor que tienen en sus pantallas, ya que ha sido protagonista de series de televisión como Física o Química, Cheers o ahora en Con el culo al aire. Precisamente aprovechamos un descanso en la grabación de esta última serie para saber cómo cuida de su salud este joven actor. Simpático, un poco alocado y por supuesto uno de los personajes más divertidos de esta serie. Este joven actor nos hace disfrutar cada semana con su papel de Javi en Con el culo al aire. Divertido delante y detrás de las cámaras, de hecho no duda en bromear con nosotros con el título de su serie. Te vemos siempre con el culo al aire. En casi todas las series vas con el culo al aire y vas en esta. No, 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 aquí todo es metafórico, es todo metafórico. No, en realidad yo siempre voy muy tapadito. Pero siempre ligas mucho. Bueno, eso sí, pero tapadito. Con solo 24 años, Adam se ha convertido en uno de los actores más prometedores del panorama actual. A su corta edad ya cuenta con una larga trayectoria profesional. La televisión le dio el salto a la fama. Como Gorka en física o química consiguió la popularidad y el reconocimiento. Da igual lo que pongáis, yo sé perfectamente qué clase de profesora soy sin necesidad de encuestas. Ya, y yo también sé qué clase de alumno soy y sí que tengo que hacer exámenes. La clase de alumno que tú eres la sabemos todos. Y junto a esto otro de sus papeles más destacados fue el de Yuri en Cheers, la versión española de la popular serie estadounidense. Adam interpretaba a un simpático, aunque un poco despistado, camarero. Televisión y también cine, este actor lleva más de una década trabajando para la gran pantalla. Tensión sexual no resuelta, gordos o 360. Son algunas de las películas en las que ha trabajado con actores de la talla de Santiago Segura o Amaya Salamanca. No pasa nada, vale, lo superarás. Estoy aquí para que lo supere. No, pero él no lo quiere superar, Rebeca. Pero no me llamo Rebeca. Tienes dos becas, ¿no? Pues Rebeca. Vete de clase. Vete a la mierda. El pasado año Adam se incorporó al reparto de la serie Con el culo al aire, donde lo vemos junto a actores andaluces como María León o Paco Tous, que interpreta a su padre. Te estoy viendo con esa camiseta tan bonita. Y estás además con dos actores que viven en Andalucía y que son andaluces pros. Cesáreo y Paco Tous. Tú habrás visto que se aprende mucho de actores andaluces como ellos, ¿eh? Sí, 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 lo hemos creado los dos. Además que, hombre, que llevan ya muchos años en esto, por algo será. ¿Dónde vienes con el casco? ¡Tiene los antibisturbios! ¡Toma tu casco! A ti, mamá, ya te protege la laca. ¡Venga, vámonos, vámonos! De hecho, le gusta mucho Andalucía y guarda muy buenos recuerdos de sus visitas a nuestra tierra. Las playas que tenéis por ahí son muy bonitas, ¿sí? He estado tres veces en Málaga al Festival de Cine, sí, siempre me lo paso genial. Los malagueños, la verdad es que son... yo la experiencia que tengo es fantástica, siempre son muy cariñosos conmigo. Y he estado en Almería, en Roquetas de Mar, en Sevilla, en... bueno, bien, me gusta. Si ya sabía yo que tu foto iba a ser un pelotazo, si tú podrías crear tu propia religión, serías el tola y la más. A este joven actor le gusta cuidarse y mantenerse en forma para afrontar así las largas horas de rodaje. Y para ello el ejercicio es fundamental. Voy al gimnasio e intento ir dos, tres veces a la semana, para correr, básicamente, y eso es lo que hago. Por su trayectoria profesional, Adán es hoy día uno de los actores más prometedores del panorama actual. Normal, en la sociedad occidental no nos preparan para la muerte. Ay, en la oriental que van cantando a los funerales. Charandonga, me voy pa'l más allá. Nos vamos a ir ahora a la playa para saber cómo ponernos en forma con un elemento tan común y accesible como un bordillo. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, aquí en este maravilloso lugar, hoy os vamos a poner en forma. Vamos a utilizar un step, que es simplemente un escalón, que podemos encontrar en cualquier sitio, en nuestra casa o en nuestro parque más cercano. El ejercicio que vamos a hacer ahora es subir y bajar el escalón con la rodilla enérgica hacia arriba. Vamos a trabajar las piernas y el culo. Vámonos, una, arriba, dos, y cambio. Con este ejercicio vamos a tener más resistencia y nos vamos a cansar menos. A partir de hoy quiero que uséis las escaleras, ¿eh? Vamos arriba. El siguiente ejercicio se llama zancada y es para trabajar nuestras piernas. Son muy importantes ya que nos movemos con ellas. Comenzamos. Pierna derecha en step. Vamos. Uno, dos, vámonos. Uno, dos, abajo. Os recuerdo que este ejercicio trabaja el equilibrio y vamos a evitar esas caídas en casa. Cuatro y una más. Cinco, muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio cardiosaludable. Vamos a trabajar encima del escalón a un lado y a otro. Chicos, nos vamos. Una, dos y tres. Uno, dos, cambio de lado y comenzamos. Uno, moveros porque nadie va a venir a vuestra casa a hacer deporte. Así que os animo a que todos los días hagáis un ratito de ejercicio. Recordad, haced deporte, comed bien y sonreía la vida. Aquí, en Salud al Día. Ahora mismo conoceremos las claves más saludables de la actriz andaluza Inma Cuesta, protagonista de la serie Águila Roja. En Salud al Día visitaremos hoy la sierra para saber cómo combatir el colesterol malo. Además, analizaremos los mejores alimentos para el cerebro y los exámenes gracias al médico especialista en nutrición Antonio Escribano. También nos iremos a la costa con un mar de consejos saludables para toda la familia. Nos vemos en Salud al Día. Enseguida comprobaremos cómo cuidar de nuestra calidad de vida gracias al apoyo de las farmacias en Andalucía. Y aprenderemos en nuestro plató algunos consejos para mejorar la salud de nuestro estómago. Roberto, escúchame, en un ratito nos vemos aquí, eh. Salud al Día. Perdón, traía un poco más de agua caliente. No hace falta, ya hemos terminado. Gracias. Bueno, pues la dejo aquí, por si acaso. La actriz andaluza Inma Cuesta se ha convertido en protagonista de películas y series de éxito en la televisión. Hoy vamos a aprender con ella algunos consejos para cuidar de su magnífica salud. De dónde iré por el cuba. No, Margarita, quédate aquí. Dormirás mejor, más a gusto. No, no quiero que tu novia se moleste. Con esa sonrisa esta andaluza nos ha conquistado a todos. Desde hace varios años la vemos en televisión como Margarita, una de las protagonistas de la serie Águila Roja, que mantiene una especial relación con Gonzalo, interpretado por David Llaner. Pues nos vamos de la villa, si te falta. Es que tú te irías de la villa dejando atrás al crío y a Gonzalo. ¿Y si lo hiciera? Inma es natural de Valencia, aunque desde muy pequeña se ha criado en Arquillos, Jaén. De hecho, su acento la delata. Cuando nos hago una entrevista o algo, que hablo con mi acento, me dicen, pero tú de dónde eres. Y digo yo, pues mira, no estoy en Valencia, pero la verdad es que me he criado en Jaén, mi familia es de Jaén y yo, de cierta manera, me siento más jienense que de otro lado, porque es donde yo he vivido siempre, ¿no? Dejó Jaén para estudiar arte dramático en Córdoba y posteriormente completó su formación en Sevilla. Nos ha confesado que guarda muy buenos recuerdos de estos años. Yo, aunque sea jienense y bueno, yo estoy encantada con mi pueblo, pero tengo los recuerdos quizás más bonitos que tengo son de Córdoba, porque estudié allí arte dramático y es una ciudad que a mí me enamoró y me tiene enamorada y siempre que puedo me gusta escaparme allí porque tengo muchos recuerdos muy bonitos de Córdoba. Esta actriz dio sus primeros pasos en el mundo del teatro. Inma ha trabajado en musicales tan reconocidos como Ay Carmela u Hoy no me puedo levantar, en los que ha demostrado además sus dotes para la canción y el baile. Cuando estaba en el musical estaba mucho más entrenada en ese sentido porque estábamos bailando, cantando y ahora me cuesta un poco lo del deporte, la verdad es que prefiero a lo mejor tomar clases de baile o cualquier cosa así, pero lo que pasa es que ahora con la sede también tengo que buscar un poco el hueco para poder hacer algo de deporte, pero estoy en ello, me lo estoy proponiendo, pero la verdad es que me cuesta. Poco a poco Inma ha ido demostrando su profesionalidad y valía como actriz, en teatro, televisión y por supuesto en cine, donde ha triunfado. En Primos mostró a todos que es una actriz capaz de adaptarse a cualquier género, como el cómico. ¿Qué haces? Nada. Me están mirando las tetas. Es que son tan bonitas. E incluso al cine mudo como en Blancanieves, película que ha recibido numerosos premios y galardones. Sin embargo, Inma alcanzó los mayores reconocimientos hasta el momento, de la mano de la producción andaluza La Voz Dormida, que protagonizaba junto a la sevillana María León. Ambas optaron al Goya la mejor interpretación, siendo finalmente María la galardonada. Quiero dar las gracias a los primeros al jurado y pedirle permiso para decirle que este premio no solamente tiene un nombre. A mí me gustaría que tuviera dos nombres, que serían el de Inma Cuesta y el de María León. Yo no he cometido ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? En el campo que yo trabajo, que es el cine o la televisión, creo que cada vez se hacen cosas mejores y que hay cada vez profesionales que hacen su trabajo cada vez mejor y creo que hay una tierra capaz de hacer muchísimas más cosas, vamos. ¿Qué voy a decir yo? Vemos que yo quiero que sepa que te quiero con toda mi alma. A ti no te va a pasar, ya lo verás. Inma es una actriz que convierte en oro todo lo que toca, éxitos en la gran pantalla y también en televisión, con la premiada serie Águila Roja, en la que trabaja actualmente. Y no puedo volver a utilizar mis manos. ¿Me vas a dar de comer tú? ¿Me vas a vestir? ¿Me vas a coser por mí? Margarita, eso no va a pasar. Eso tú no lo sabes. Con su trabajo y simpatía, esta andaluza nos ha conquistado a todos y ha logrado convertirse en una de las actrices más cotizadas del panorama actual. Nos vamos a ir ahora a la sierra para aprender algunos consejos con el fin de combatir el colesterol malo. Así despierta el día en Constantina, sin ajetreos, buscando los primeros rayos de sol y con las pilas cargadas para poner a punto nuestra salud. He amanecido hoy con unas ganas de hacer deporte que nadie sabe. Yo no sé dónde voy a llegar hoy. Esta se ha convertido ya en una de las estampas más representativas de nuestra tierra. No hay pueblo en Andalucía que no tenga su propia ruta del colesterol, pero ¿sabemos distinguir entre el colesterol bueno y el malo? El tipo de colesterol malo, que es el LDL colesterol, lleva el colesterol hacia las células y en su tránsito a través de los vasos se puede acumular atascando de alguna forma las arterias y es lo que puede causar una enfermedad que es la arteriosclerosis. Sin embargo, nos conviene tener colesterol bueno, que es el HDL colesterol, porque es el que lleva el colesterol de los vasos del torrente sanguíneo al hígado para metabolizarlo, para eliminarlo y limpia las arterias de colesterol. Cada mañana estos amigos se ponen la ropa de deporte para disfrutar de un buen rato de charla y paseo con el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla como telón de fondo, una caminata que nos ayuda a proteger nuestro corazón. Lo recomendable y lo más sano es andar. Andar es una cosa que lo puede hacer cualquier persona y que no le va a causar ninguna lesión y ningún trastorno físico. Siempre que la gimnasia y los ejercicios que hagan estén de acuerdo con su capacidad física y con su edad. Ahora toca reponer fuerzas con un tentempié muy saludable, fruta y nueces para reforzar nuestro sistema cardiovascular. Me ha dicho el médico que coma muchas nueces y que ande mucho, que somos buenos para el colesterol y muchas frutas. Pero el colesterol no es solo una enfermedad de los mayores. Cada vez son más los jóvenes que tienen altos los niveles de colesterol debido al sedentarismo y a la mala alimentación. Vamos a empezar el tramo que empieza desde Constantina y llega hasta la Puebla de los Infantes. Nos unimos a este grupo de ciclistas de Sevilla-Sierra Norte Aventura para ponernos en forma, pues montar en bici es un ejercicio aeróbico muy recomendado para todas las edades y más aún en un entorno como este, rodeado de dehesas y monte mediterráneo. Mientras disfrutamos de una actividad con los amigos, nos cuidamos por dentro. Es fundamental no solo para reducir el colesterol, sino para otras muchas patologías de cualquier persona, por ejemplo la diabetes. Si nosotros conseguimos bajar un 10% del peso cuando está excedido o lo mantenemos cuando está normal, eso nos ayuda a reducir el colesterol. Lo importante es mantenerse activo sea cual sea nuestra edad y lo comprobamos en estos jardines de Constantina. Vamos a hacer ahora el ejercicio que hacemos normalmente para mover piernas y manos a la vez, ¿vale? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ponemos a punto nuestra salud junto a este grupo de gimnastas. Todas han superado ya los 60 años, pero se mantienen en forma. El ejercicio les da fuerzas, les quita años y por supuesto mejora su calidad de vida. Yo tomo cosas de grasa y hago un poquito de dieta. En las cuestas de mi pueblo me las subo bien. Antes no me las podía subir mucho. Además del ejercicio físico, es fundamental llevar una dieta equilibrada en la que no pueden faltar las frutas, nos aportan azúcares y mucha fibra. Incrementar el consumo de frutas y de verduras. Por lo menos deberíamos de comer al día 5 raciones de fruta. Todos los días, en las comidas, más importante, procurar tomar verduras. Cuando compramos, tenemos que procurar que nuestra compra y nuestra comida tengan colores, tengan frutas y tengan verduras. En el sendero de Constantina, Valentín y este grupo de excursionistas también han parado para recargar energías. Un bocadillo de toda la vida es mucho más saludable que una bolsa de snacks. Y es que estos aperitivos están fabricados con un tipo de grasa saturada que altera directamente nuestros niveles de colesterol. Los profesionales sanitarios recomiendan reducir el consumo de este tipo de productos. La arteriosclerosis es una enfermedad que se va generando a lo largo del tiempo. Estos niños que están hoy ingiriendo alimentos ricos en grasa saturada y colesterol y ácidos grasos en 30 o 40 años, pues serán enfermos arterioscleróticos y acabarán padeciendo la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en esta sociedad avanzada. El tabaquismo es otro de los factores que afecta negativamente a nuestra salud. Deja de fumar, que hoy es un buen día para dejar de fumar. Y que provoca el aumento de los niveles de colesterol malo. El tabaco de por sí ya es malo para una persona que esté sana. Si además esta persona tiene colesterol o cualquier otra enfermedad, pues mucho peor todavía. El tabaco hace que se nos vayan obstruyendo los vasos sanguíneos, lo cual impide la circulación y tenemos riesgo de sufrir un histo, un infarto o cualquier problema cardio circulatorio. Miguel hace tiempo que dejó el tabaco por recomendación médica. También ha cambiado la copa de vino por el agua y las carnes rojas por legumbres ensaladas, regadas con aceite de oliva virgen extra. Primero evitar las carnes rojas. Procurar comer más pollo, conejo o pavo, que son las carnes que menos colesterol tienen. Si comemos carne de cerdo o carnes que tengan grasa, procurar quitar la grasa que vemos, pero sobre todo evitarla, la carne de cerdo. No se olviden de estos consejos para mantener el colesterol a raya. Ha llegado el momento de nuestra sección de primeros auxilios en este plató de Salud al Día, con el especialista del 061, Alfonso Yáñez. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Roberto. Hoy hablaremos sobre los cortes. Es una de las patologías más frecuentes que nos podemos encontrar en un domicilio. Esto ocurre habitualmente en el sitio más inesperado, no solamente en la cocina, sino que en cualquier sitio podemos tener un corte. ¿Qué debemos hacer cuando hay un corte? Pues lo primero es cohibir la hemorragia. La hemorragia la vamos a cohibir con gasas estériles o un paño lo más limpio que tengamos. Vamos a comprimir la zona del corte, vamos a apretarle y vamos a levantarla por encima del nivel del corazón. Con ello estamos bajando toda la sangre y estamos disminuyendo el sangrado que se está produciendo. Si continuase ese sangrado, le colocaríamos encima del corte más gasas o más paños estériles. Pero nunca quitaremos el primero que hemos puesto, porque digamos que ese primero es el que está haciendo la construcción de los ladrillos, la que está atabicando ese punto por el que está sangrando, y continuaremos apretando. Si esto continuase con el sangrado, procederíamos a ponerle una gasa, más gasa, más compresa o un vendaje discretamente comprensivo. Lo que sí tenemos que evitar en este tipo de circunstancias son los torniquetes. Los torniquetes están descartados porque dejan sin fluido sanguíneo todo un miembro y esto puede ser muchísimo más perjudicial. Evidentemente este corte tiene que ser revisado en un centro hospitalario, puesto que habrá que ver si tiene afectación de las zonas tendinosas, de las zonas nerviosas, si conserva la movilidad, si conserva todos los estímulos, y por supuesto una reparación mediante una sutura. Evidentemente esto solo lo podemos hacer allí. Y también se le dará una protección antitetánica. Por supuesto la mejor forma de realizarlo es siempre teniendo todo a mano y todos los botiquines siempre preparados. Gasas, compresas y vendas elásticas. Y recuerda, Roberto, que no hay mejor curación que una buena prevención. Hemos tomado nota de todos tus consejos, Alfonso. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Cambiamos de asunto. La hemos visto crecer como persona y como artista desde que era una niña. Se trata de Melody, una cantante a la que seguimos desde Sevilla hasta la Costa del Sol para saber cómo se mantiene en forma. Melody regresa con un nuevo estilo más moderno y actual que nunca con su nuevo single, Ten Cuidadito Conmigo. Con tan solo 10 años se convirtió en una de las candidatas más jóvenes a los premios Grammy. Nacida en una familia de artistas, esta joven andaluza estaba predestinada para el éxito. Esta sevillana nacida en dos hermanas se atreve incluso con otros ritmos o estilos, como vimos en esta actuación en la que imita a la cantante Natalia Jiménez. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Melody aprovecha el poco tiempo que su ajetreada vida de conciertos y actuaciones le deja para escaparse a las playas andaluzas y darse un baño de sol y salud. Me gusta mucho andar, me vengo por las tardes, noches, a pasear por el paseo marítimo, por la playa. Y son momentos que te da otro ambiente, es una calidad de vida, la verdad que es fabulosa. Para evitar problemas, prefiere acercarse a la playa a primera hora de la mañana o al caer la tarde. Así, por mucho que apriete el sol, no dañará su piel. Y es que Melody es muy consciente de que debe cuidar su imagen con un aspecto saludable, libre de quemaduras solares. Si tenemos precaución no pasa nada, pero lo bueno es tomar el sol poco a poco, no ser un poquillo bestia, de ahí del tirón dos horas. Para cuidar su salud, Melody apuesta por las frutas y verduras. La acompañamos al popular mercado de los boliches en Fuengirola, para comprar los ingredientes de una rica ensalada. Come tres de este, también este, que tiene muy buena pinta. Nuestra siguiente parada pasa por la pescadería, donde Melody tiene apartadas unas delicias del mar. ¿Me tiene preparadas las gulas y las gambas? ¿Aquí lo tiene? Sí. Vamos a hacer una ensalada, qué maravilla. Ya tenemos todos los ingredientes para elaborar uno de los platos favoritos de la cantante. Veamos con qué nos sorprende Melody en la cocina. Vamos a hacer una ensalada con gula. Primero echamos una cabeza de ajo entera y la dejamos que se dore un poco, y luego echamos la gula un ratillo. Y una vez que saquemos la gula, pues esperamos que se enfríen, para luego preparar lo que es la verdura, los cogollos, cortarlo bien, echarle sus boquitas de mar, y una vez que esté enfría la gula, se la echamos también a la ensalada. Y ya por último, pues le echamos los langostinos. Tras un saludable almuerzo, Melody nos enseña uno de los rincones de la costa andaluza que la han cautivado. Se trata de uno de los más bellos campos de golf de los que disfruta la localidad andaluza de Mijas. A mí me gusta mucho el campo, también me gusta la playa, pero cada cosa tiene su momento, ¿no? Pero este rincón me gusta mucho porque es una zona muy bonita. Vemos mucha naturaleza, vemos muchos árboles, mucho verde, entonces pues eso te relaja, ¿no? En sitios como este, pues son rincones especiales. Entre los gansos y los lagos que adornan este parque, Melody se inspira para crear nuevos temas y ensayar para futuros conciertos. Tras la calma llega el deporte, Melody es una gran aficionada al ciclismo y cada vez que su apretada agenda se lo permite, recorre en bicicleta las calles de Mijas. La música es su alimento, el deporte al aire libre es su pasión y la playa, su balneario preferido. No es extraño con estos hábitos tan saludables que su voz llene los escenarios allí donde reclaman a esta joven cantante andaluza. Decirte todo lo que te quiero. Continuamos en Salud al Día con el profesor de Fisiología del Deporte, médico endocrino y especialista en nutrición, Antonio Escribano. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Es tiempo de exámenes. Hay muchos telespectadores, las familias, los jóvenes que están pendientes de estos exámenes. ¿Hay verdad una alimentación específica y adecuada para esta época del año? Y sobre todo hay cuatro alimentos, cuatro alimentos que no deben faltar nunca en la dieta de un estudiante. Zanahoria, caroteno, fundamental en los procesos cerebrales, interviene de manera fundamental. Segundo, omega-3. Omega-3 es salmón y atún. Y nueces también, ¿no? Y nueces. Y ahí va yo el cuarto, nueces y almendras. Ajá. Nueces, almendras, salmón, atún y zanahoria, fundamental. Eso facilita lo que es la estructura del funcionamiento cerebral. Y de alguna manera, la memoria. Y por extensión, ¿esa alimentación también viene bien a personas mayores con problemas de neurodegenerativos, Alzheimer, cuando vamos envejeciendo? Exactamente. Eso, la misma alimentación. ¿La misma? Los omega-3. Los omega-3. Los omega-3 que están en el pescado, que están en el pescado azul fundamentalmente, que están en los frutos secos. Y ese caroteno de la zanahoria también le viene muy bien a la gente. Por los problemas de memoria, muchas veces vienen por una falta de actividad cerebral. O sea que el cerebro es un músculo, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Y el cerebro hay que ejercitarlo, se desentrena. Exacto. Y entrenarlo es estar en actividad. Leer, pensar, razonar, razonamiento abstracto, o sea, no de cosas concretas, sino de cosas que no son tangibles. Y moverse sobre ese tema, moverse sobre ese tema y utilizar lo mismo que las piernas, lo mismo que los burlos, ¿no? Lo mismo que las pantorrillas. Si uno se queda sentado en la cama, al final no puede moverse, se atrofia. Si estamos todo el día, no con todo hecho, no, no, hay que buscar leer. Y una curiosidad, la zanahoria, profesor, que usted es tan defensor de la zanahoria y me parece amar muy bien. ¿Pelada o sin pelar? Pelada. Pelada. Pelada, no porque la piel... Había un bulo acerca de que la piel tenía la mayoría de las propiedades. Claro, la zanahoria es una raíz y la raíz está en la tierra. Y en esa raíz se meten, sobre todo, huevos de lombrices y de bichitos, ¿no? Que si no la limpiamos, pues es muy difícil que no la infeste. Sería ideal cruda, esto sin pelar, pero no se puede. Claro. Entonces, muy limpia y luego quitarle un poquito la piel. Porque había partidarios de con un estropajo o algo así... Siempre queda algo. Siempre queda algo. ¿Y usted prefiere que sea pelada? Yo soy un consumidor de zanahoria habitual. Yo la zanahoria hay que comerla tres veces en semana, toda la vida. Eso supone, pues imagínate, al cabo del año 150, 180 veces. Y no se pierde mucho por pelarla. Que va. Con esos ralladorcitos que hay, también hay que masticarla muy bien. Rallada y cruda. Cruda. Sabía que le iba a decir, porque hay una curiosidad que quiero que sepan los telespectadores. Cambia mucho una zanahoria cruda a una zanahoria hervida. Claro, en el momento que la hervimos le sometemos a unos 100 grados de temperatura y al hervirla le estamos quitando un montón de vitaminas. Lo pierde todo. Es como si nos dan un billete de 100 euros y vale 20. Porque nos han quitado 80, ¿no? ¿Por qué? Cruda. Lo que se puede comer crudo, siempre crudo. Los alimentos que se cuecen siempre pierden algo. Algunos no hay más remedio que coserlo y se facilita su proceso, ¿no? Una alcachofa, por ejemplo, es imposible comérsela cruda. Hay gente que se la come, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? El brócoli. Son alimentos que un poquito de cocción, un poquito de manipulación. Eso hizo que nosotros pudiéramos comer cosas que no comíamos. El poder, cuando el hombre dominó el fuego, lo primero que hizo fue calentar agua. Y de esa manera empezó la cocina. Ese fue el comienzo de la cocina. Y nos ha traído hasta aquí, afortunadamente. Hasta aquí. Pero claro, hay alimentos que si se pueden comer crudo, cuando la gente dice una manzana asada. Una manzana asada, la pobre manzana, ya ha perdido prácticamente todas sus propiedades. Está muy buena, lo de siempre. Está muy buena, pero ha dejado de ser tan buena. No es mala, no se convierte en mala, pero no tiene las propiedades. O sea, estamos perdiendo valor. Las sandías, profesor, ¿con o sin pepitas? Hombre, vamos a ver, están más fácilmente sin pepitas. Pero la pepita, quitarla y demás, para quitarla hace falta una variedad genética, ¿no? La pepita, la sandía originalmente tiene pepitas. Yo la conservaría con pepitas, aunque es más cómodo sin pepitas, ¿no? Y parece ser que no hay una gran modificación. Pero bueno, toda la vida ha sido con pepitas, vamos a respetársela. Bien. Es cierto que en procesos diarreicos, incluso en gastroenteritis, es bueno tomar manzana rallada, porque pierde tanto la vitamina C que tiene, ¿verdad? Y tiene mucho folato, ¿no? Y digamos que estriño un poquito. Claro. Bueno, el arroz cocido también, el pescado hervido, que tiene esa gelatina que hace que, digamos, se retenga un poco más las heces, y es bueno cuando hay un proceso de diarreco. Pero yo tampoco soy muy partidario de que cuando hay una diarrea moderada, inmediatamente cortarla, ¿no? Claro. Como cortar el síntoma, porque cuando hay diarrea... Es por algo. Es por algo. Y hay que eliminarlo por completo. Exactamente. Lo mismo que muchas veces cuando hay tos o hay estornudos, ¿no? O fiebre, cortar la fiebre inmediatamente. Claro, no, no, no. El cuerpo es una manera de defensa. Cuando hay diarrea, está echando fuera del cuerpo bichos que no le conviene que estén, ¿no? Claro. Pues si la diarrea es muy alta, hay que compensarla. ¿Qué se pierde? Agua. Beber agua. Pero no cortarla como se hacía antiguamente, que se cortaba el síntoma, ¿no? Bien, eso es dejar a los indeseables dentro del organismo. Si nosotros estamos intentando echarlo, no podemos cerrar la puerta. Tenemos que abrir la puerta, ¿no? Cortar diarreas porque sí, no. Bien. Compensar lo que se pierde, sí, agua. Pero es pestante. Dejar como, a ver cómo transcurre eso. Aprovechemos, profesor, si le parece, ya que es la época del año y suele suceder, y más en los pequeños, hay que compensar con agua, como bien dice, el suero fisiológico este famoso, ¿no? Es decir, agua, mineral o hervida, azúcar. Y un pisco, se le echaba un poquito de bicarbonato o de sal. Sí, o de sal. Y un poco de limón, ¿no? Un pisco de limón, unas gotitas de limón, bicarbonato, un poco de bicarbonato y fundamentalmente agua. Lo que nosotros, beber agua, beber agua, beber agua, es lo que estamos perdiendo y nos complica la vida es el agua, la pérdida de agua. Muchas gracias por sus consejos y su experiencia. Aprendemos siempre aquí en Segur al Día. Y le invito precisamente a que nos demos una vuelta por esos paisajes de nuestra tierra. Vamos allá. Vamos a vernos. Verde, tras una primavera húmeda, nos recibe el Parque Natural Cabo de Gataníjar. Un paisaje que tierra adentro suele mostrarnos sus colores ocres. Nos da en esta ocasión la bienvenida exuberante de vegetación y tapizado de flores. Entre palmeras, pitas y cactus, el cortijo La Almendra y el Gitano. El turismo, ubicado en una de las fincas más bellas de este parque almeriense, es un oasis que nos invita a la desconexión. Aquí hacemos un culto al silencio, o mejor dicho, a sonidos tan relajantes y terapéuticos como el del agua. Es un turismo que viene de toda España y de fuera de España. Y es un turismo muy saludable porque hay mucho senderismo, mucha naturaleza. Y es digno de venir aquí, visitar todas estas calas vírgenes y disfrutar de este entorno. Cerca del algarrobo centenario de este emblemático árbol de casi 300 años, bautizado con el nombre de Don Anselmo, huéspedes como Antonio disfrutan del baño de burbujas al aire libre en el jacuzzi exterior. Mientras, parejas como Isaac y Loli disfrutan junto a la gran piscina de un saludable y completo desayuno en el que no faltan el zumo de naranja, los dátiles, las fresas y la piña natural, junto al pan de cereales, bien empapado en oro líquido. Por cierto, nadar en estas aguas es como flotar en medio del desierto. Estoy de lujo, encantada. Súper bien el agua, en estas piscinas aquí. Vamos, un lujo. Desconectas de todo. En busca del mar, nos acercamos ahora hasta Aguamarga. El nombre de este enclave procede del árabe Al-Awan, que significa localización de agua. Se trata de uno de los mayores asentamientos costeros del municipio nijareño, aunque su población apenas alcanza los 500 habitantes. La localidad, pintada de blanco y azul, conserva trazos de su tradición pesquera, a pesar de que se ha convertido en un destacado centro turístico de la costa almeriense, eso sí, lejos de toda masificación. Alan y Patricia fueron los primeros extranjeros en fijar en este pueblo con encanto su lugar de residencia hace ya casi medio siglo. Hace 45 años, Aguamarga era una pista de tierra con piedra. Es un placer de vivir aquí, es un paraíso. Toda la gente viene aquí en Aguamarga, pero nosotros no hacemos publicidad porque no queremos más gente, no más gente. Vecinos como Alan disfrutan del cuidado de sus pequeños jardines y huertos, de las fachadas con geranios al sol y de los largos paseos junto al mar, disfrutando de muchos días de sol al año. Ya ven, el núcleo urbano de Aguamarga está formado por un grupo reducido de pequeñas casas blancas y algunas sencillas instalaciones hoteleras que miran al Mediterráneo. Un lugar ideal para descansar y disfrutar de la tranquilidad. Aquí, por supuesto, baja nuestra tensión arterial. A nivel de piedra de playa hay una disminución con respecto a zonas urbanas, fundamentalmente por tres mecanismos. Uno de ellos por la acción del sol, de la temperatura. Un segundo mecanismo sería por medio de la altitud, en zonas bajas suele bajar la tensión arterial. Y el tercer factor, y posiblemente el más importante, es la disminución del estrés, así como la mayor actividad físico-deportiva que realizamos durante el verano. Con lo cual, bajamos la frecuencia cardíaca, que es el factor más importante para bajar la tensión arterial. Para estos pequeños de entre tres y cinco años, ha llegado la hora del recreo. Son alumnos y alumnas del aula del Colegio Público Rural, Campo de Níjar Norte. Un centro educativo con un ambiente tan familiar como el que respiramos en el pueblo. Sus juegos, en compañía de la maestra, Eva, se desarrollan en la arena de la playa. Sin duda, el entorno resulta ideal para estos escolares, que aquí dieron sus primeros pasos y que ahora crecen mirando al mar. La playa les regala tesoros de salud, que conservarán durante su futura vida de adultos. El yodo es uno de los elementos principales y se encuentra en unas concentraciones relativamente altas en el mar y en los productos derivados del mar. Son fundamentales para el buen funcionamiento de la glándula tiroidea y evitar problemas de hipotiroidismo en los niños. Asimismo, evitaremos retrasos en el crecimiento. Y debido al aumento de la humedad relativa, a nivel del mar, los niños que tienen procesos o padecen patologías alérgicas o asmáticas, disminuyen su sintomatología cuando viene desde zonas urbanas a zonas costeras. Sentados a la mesa en la terraza del hostal-restaurante La Palmera, frente al mar, disfrutamos de los sabores típicos del verano en nuestras costas. Es la segunda vez que pruebo la paella, está muy buena. Y además, al comerla aquí en familia, de vacaciones, en este entorno de playa, pues me gusta más aún. La estamos disfrutando mucho. Y como no, también degustamos algunos de los más sabrosos pescados de la zona. El dentón, el pargo o el gallo Pedro. Soraya nos sorprende con un plato saludable y fácil de preparar en casa. Tomen nota. Estamos en el restaurante La Palmera y os invitamos a probar nuestro plato estrella, el calamar confitado en aceite. Como es natural, este calamar está pescado en estas aguas preciosas de Cabo de Gata. Para eso, vamos a necesitar una sartén con abundante aceite de oliva. A continuación, echamos el calamartito y movemos muy lentamente, muy lentamente, para que no se nos queme. Cuando ya vemos que está hecho, le vamos a echar un toque de ajito laminado y la canelita. Tapamos con la tapita y dejamos que se haga. Y presentamos. Aquí lo tenéis. Envueltos por la mágica luz de la tarde, nos acercamos hasta el puerto de la vecina Carboneras. Aquí, a resguardo del Poniente, nos apuntamos con José y Carmen al paseo marítimo. Disfrutamos en familia de la travesía en lancha. Esta pareja, experta en servicios náuticos, conoce palmo a palmo la franja litoral costera de este parque natural. En muy pocos minutos, alcanzamos la larga línea recta de arena blanca y las impresionantes aguas cristalinas y turquesas de la Playa de los Muertos. Una de las más populares zonas de baño, no solo en Almería, sino en toda Andalucía. Un verdadero paraíso a la hora de darnos un buen chapuzón. Según recientes estudios científicos llevados a cabo en Alicante, el agua de mar ejerce un interesante efecto inmunomodular. Es decir, refuerza nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas. Así mismo, este agua también tiene interesantes propiedades antioxidantes, gracias a su rico contenido en selenio, zinc, silicio, sodio y cloro. Este es un paraíso también para la práctica de deportes acuáticos como el snorkel o el buceo. Y es que el Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de Gata Níjar nos ofrece impresionantes fondos marinos con tesoros que valen la pena descubrir. Pues este es uno de mis rincones favoritos aquí en el Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de Gata Níjar. Sobre todo porque en esta esquina en la que estamos, como podéis ver, el agua es de un color verde turquesa intenso. El suelo está formado por pequeños guijarros, lo que hace que el agua siempre tenga una transparencia y una nitidez especial. A lo largo de nuestra travesía descubrimos que el pequeño Oliver, a sus cinco años, está hecho un buen patrón. Bañados por la brisa del mar a la caída de la tarde, muy cerca de las gaviotas y los cormoranes que habitan la isla de San Andrés, nos despedimos de este rincón deslumbrante de la costa andaluza que nos regala salud y calidad de vida. Visitamos ya Granada para tomar nota de los trucos y consejos de nuestra sección de Pilates. Adelante, Concha. Vamos a aplicar el método Pilates a la vida cotidiana. Y en nuestra vida cotidiana, donde más tiempo pasamos es en el trabajo. Cada profesión, que es lo que vamos a ver ahora en este capítulo, aplicar el método Pilates a nuestro amigo Paco, que es peluquero. Tiene patologías propias. Vamos a fijarnos en Paco y vemos cómo está su cintura y cómo está su cuerpo. Paco, ¿te puedo ayudar? Claro. Perfecto. Por favor, junta un poquito más las piernas. Un poquito nada más. Y enraízate en el suelo. Enraizarse, gran palabra. Apoyarse firmemente para que el cuerpo ya esté erguido. Y a partir de aquí, Paco, sigue trabajando. Vemos su cadera. Tiene una proyección hacia adelante y esto le va a dar problemas lumbares. Paco, por favor, busca que tu pelvis esté neutra. Ahora, alarga la cintura y ahora vamos a ir a sus hombros. Ellos padecen mucho de dolores de cuello, de hombros y del supraespinoso. Y eso es debido a esa tensión del brazo. Paco, por favor, baja un poquito el codo. Y crece largo desde la cintura. Ponte guapo. Mírate tú también al espejo. Fijaros cómo ha cambiado la postura de Paco. Aprovechar todos estos consejos para cuando estéis en casa secándoos el pelo, porque todos hacemos esta actividad en casa. ¿Estás mejor, Paco? Sí, un poco tieso, pero mejor. Para que Paco nos deje guapas, él mismo se tiene que sentir guapo. Y eso empieza por una buena postura. Y recuerda, como decía Joseph Pilates, el movimiento cura, pero siempre que sea el movimiento apropiado. Seguro que muchos de ustedes cuentan cerca de su domicilio con el servicio de una farmacia. Una ayuda importante para cuidar de nuestro bienestar, ya que estos profesionales se convierten en muchas ocasiones en verdaderos centinelas de nuestra salud. Vamos a visitar ahora la farmacia en busca de algunos remedios y consejos. Yo voy a la farmacia para controlar mi peso y a ver si pongo kilos o pierdo. Voy de vez en cuando, además tengo un tratamiento crónico y tengo que ir una vez al mes. Compro la primera que pillo, depende de donde me pille. La farmacia se convierte en un lugar de encuentro, en un espacio donde poner nuestra salud a punto. Nuestra primera pregunta, ¿cuál es la mejor hora del día para tomarnos la atención? Lo correcto es realizar tomas tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde. Las medidas son importantes hacerlas a distintas horas del día. También es recomendable realizar varias tomas en la misma sesión, espaciadas un minuto o dos entre sí. Determinados alimentos y determinados hábitos pueden influir negativamente en la toma de la atención. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues el café, el té, las bebidas excitantes, el alcohol, haber consumido tabaco. Todo esto constituye factores que pueden modificar la toma de la atención. Si quiere obtener los mejores resultados, permanezca sentado relajadamente. Tras un par de minutos en reposo, tómese la atención. Si usa un tensiómetro de muñeca, mantenga la mano a la altura del corazón. Y si es de antebrazo, apóyelo en una superficie plana y estable. Y no se mueva durante la medición. Tienes 11 y 6 y medio. Estás un poco mareada. ¿Has desayunado? Un vaso de leche. Pues por la mañana hay que desayunar, tomar una tostada, tomar algo de fruta. Cuando veo que estoy resfriada o me pasa algo, siempre voy al médico. Yo no me tomo nada hasta que el médico no me lo mande. Muchos de nosotros seguro que estamos tomando o hemos tomado alguna vez medicamentos. Estos siempre deben estar recetados por el médico y supervisados por nuestro farmacéutico. Por ejemplo, realizar un uso irresponsable en el consumo de antibióticos puede acarrear problemas para nuestra salud. Un 30% de su consumo en España se realiza sin que el médico lo haya indicado. Tomar antibióticos cuando no es necesario genera lo que se denomina resistencia a los antibióticos. Puede ocurrir que cuando un enfermo presenta una patología causada por una bacteria, el hecho de que se le administre el antibiótico, este no origine el efecto deseado. Porque se ha producido en el individuo resistencia al antibiótico por su mal uso y por su abuso. Además, el antibiótico puede atacar a la flora de nuestro intestino. Si consultamos al farmacéutico, seguro nos dará una solución. La realidad es que un uso de ese antibiótico puede repercutir sobre esa flora, esa flora bacteriana, normalmente que aparece en el tracto digestivo, que muchas veces nos protege precisamente de la aparición de otro tipo de infecciones porque proliferen un tipo de bacterias. Precisamente después de un tratamiento antibiótico es conveniente reponer esa flora. Estos productos los conocemos como probióticos o también los hay como prebióticos. Lo que hacen en nuestro organismo es establecer unas condiciones para que estos microorganismos se proliferen de una forma natural. Conchi quiere cuidar su salud. El índice de masa corporal le marca su estado nutricional considerando parámetros de peso y altura. La fórmula matemática es peso dividido por la altura al cuadrado. Si no queremos andar haciendo esta operación matemática, lo mejor es consultar con nuestro farmacéutico. Él nos ayudará a estar más sanos. ¿Qué pasa? ¿Juntándome cremita? Sí, aquí juntándome crema. ¿Tú no te echas crema? Te deberías de echar algún protector. Tendríamos que hablar con el farmacéutico para ver qué pasa y qué tipo de crema te viene a ti mejor. Conchi sí cuida correctamente su piel. Sin embargo, su marido Pedro dice que a él no le hace falta echarse cremas. No protegernos de los rayos de sol puede ser peligroso. Incluso podemos llegar a sufrir cáncer de piel, llamado melanoma. Me cuido la piel y me echo crema en invierno y en verano. ¿Qué factor es el ideal para mi piel? El fototipo es la capacidad de nuestra piel para asimilar la radiación solar. Hay diferentes tipos de pieles, cada cual requiere un cuidado. Nos estamos refiriendo a una clasificación que se hace para poder conocer cuál es el grado de protección solar más adecuado para una persona. Un fototipo 1 nos estamos refiriendo a una persona de piel clara y cuya exposición al sol debe ser limitada, si no consta de una protección solar alta. En el caso contrario, un fototipo 6 es una persona de piel más oscura, más morena, que más allá de la creencia natural sí necesita también fotoprotección. Si bien esa protección no necesita ser tan alta como una persona de fototipo 1 o 2. En nuestra tierra contamos con un sistema sanitario que se ha convertido en ejemplo para otras comunidades y para otros países. Andalucía es pionera a nivel nacional en la implantación de la receta electrónica que permite grabar en las tarjetas sanitarias tratamientos de hasta un año de duración sin necesidad de acudir al facultativo en todo este tiempo. Este método ha evitado en 5 años 38 millones de visitas innecesarias al médico, visitas que eran solo y exclusivamente para prescripciones. Esto, además, ha reducido notablemente el uso de papel y no acaban aquí sus ventajas. Para interacciones de medicamentos, aunque el médico lo haya supervisado primero, la tarjeta en el programa también nos salta o nosotros incluso podemos ver si existe alguna interacción entre un medicamento y otro, de algún tratamiento antiguo o de alguna cosa que le haya mandado al especialista. ¿Sabía que hay medicamentos que interaccionan con otros e incluso con alimentos? ¿Es verdad que la leche reduce el efecto de algunos medicamentos? ¿Y es mejor tomar alimento con la medicina? Yo pienso que sí. A ver qué me responde. Normalmente lo que suelen producir los alimentos es un retraso en la absorción. Eso no significa que el medicamento deje de hacer su efecto. No obstante, existen algunos casos, como es el caso de la leche, que con determinados fármacos como las tetraciclinas o las froquinolonas, que son antibióticos, producen una reacción química que produce como efecto final la inhibición de la absorción de esos medicamentos. Con lo cual esos medicamentos no se absorberían de ninguna de las maneras y su efecto sería nulo. Si le han recetado pastillas contra la osteoporosis, tómelas a primera hora del día. La luz del sol puede potenciar el efecto del medicamento, ayudándonos a sintetizar mejor la vitamina D beneficiosa para los huesos. Y hablando de luz, sepa que hay medicamentos que pueden provocar problemas en nuestra piel si tras consumirlos nos exponemos al sol. Algunos de los antidepresivos que se utilizan con más normalidad pues pueden producir este tipo de reacción. También existen algunos antiinflamatorios de tipo tópico, como puede ser el ketoprofeno, que también está recomendado no tomar el sol después de esa toma. Pues son reacciones de todo tipo, reacciones fundamentalmente de erupciones en la piel y deben de ser prevenidas a la hora de la dispensación y a la hora de la prescripción. En ocasiones, cuando compramos medicinas en la farmacia, podemos recibir, en lugar de una marca comercial, un medicamento genérico. ¿Pero qué significa esto? ¿Es de menor calidad? Un medicamento genérico es un sustituto de la marca comercial que tiene las mismas características, tiene la misma composición y según la ley de garantías de uso racional del medicamento, pues tiene la misma composición de principio activo que la marca original. En principio es exactamente lo mismo y es más barato que la marca. Quédense tranquilos. A la hora de enfrentarse al consumo de algún medicamento o si quieren curar alguna enfermedad, consulte siempre a su médico y a su farmacéutico. Su salud se lo agradecerá. Enseguida aprenderemos en nuestro plató algunos consejos para mejorar la salud de nuestro estómago. También les mostraremos un remedio natural para mejorar las verrugas. Terminaremos con los secretos más saludables del actor Carlos Serrano. No te pierdas, saludos al día.